Han hablado los constitucionalistas, ¿qué ha dicho el PSOE al respecto a Yerdo Tegui? Cero. Ni está ni se le espera, por desgracia. Pero hay que dejar claro, Javier, un individuo que ha pertencido a una banda que ha hecho 854 asesinatos en España, 79 secuestrados, 12 de ellos asesinados, 3.000 atentados y 7.000 víctimas de mayor o menor grado, deja muy poca calaña que en España se quiera blanquear una banda terrorista que ha hecho tanto daño durante tanto tiempo a los españoles. La entrevista de ayer, yo estuve trabajando, estuve de servicio, ni la pusimos ni esperábamos ponerla porque ya tenía algo bastante con aguantar todo lo que aguantamos. Yo estuve en el año 76 en el País Vasco, imagínate la época del plomo, cómo lo sufrí el tiempo que estuve allí. Y evidentemente no voy a consentir que vengan a darnos clases de moral ningún hijo de su madre, que es un terrorista al fin y al cabo, y que no es un hombre de paz como quieren decir otros o blanquearle como pretenden. Desde luego es un asesino, es un terrorista. Yo siempre he dicho que mayor o menor medida todos los que colaboran con los terroristas son terroristas mismamente y que por tanto no hace falta matar sino colaborar con la banda. La entrevista de ayer lo que ha demostrado es su miseria, su moral y su cinismo. Es decir, ha dejado claro lo que es simplemente por lo que habéis comentado y las imágenes que puedes poner. Podría ponerte mucho más adjetivos, ya digo, no voy a decir nada más al respecto, pero desde luego es vergonzoso una vez más que la televisión pública, la televisión de todos, las que pagamos todos, al final quieran blanquear a un individuo de ese tipo. Me da igual por apoyos políticos, me da igual por lo que sea, aunque no hubiese nada que apoyar, me da vergüenza ajena que alguien ponga esto en brete. Y con lo que habéis puesto de Vox, a mí me parece muy bien. Es decir, hay dos compañeros míos condenados por colaboración con ETA, porque sabéis que hubo un chivatazo con el tema del Faisán, en el cual la condena es por colaboración con Manda Armada porque dicen que a él osúa le dijeron que iban a trincarle, que iban a detenerle al pasar la frontera. Los papeles que dejan claro lo que hizo Zapatero.